¿Y fallece afamado actor surcoreano? Jin se presentará en The Tonight Show. Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que si no quieres perderte ni un detalle, quédate hasta el final de este video. Así que, ¡comenzamos! Y el actor Sonjaerim fallece inesperadamente a los 39 años. El actor Sonjaerim falleció inesperadamente a sus 39 años. Según los informes, Sonjaerim fue encontrado en la tarde del 12 de noviembre hora coreana en su apartamento en el distrito Songdong, en Seúl. También descubrieron algo, pues informó que se encontró una carta de dos páginas en el lugar. Aunque la causa no ha sido confirmada, un representante de la policía dijo, en este punto de la investigación, no hay signos del juego sucio. Su funeral se llevará a cabo en la sala funeraria del hospital S. Maris Yehudo, de Seúl, donde su familia se ha hecho cargo de los preparativos, mientras que su proceso fúnebre está programado para el día 14. Su lugar de descanso final será el crematorio de la ciudad de Seúl. Él nació en 1985. Sonjaerim ganó reconocimiento como actor a través del drama de NBC del 2012 The Moon en Brancing the Sun. Posteriormente se hizo conocido por sus papeles como un apuesto protagonista en dramas y películas como Inspring Generation, Two Weeks, entre otras. También fue reconocido por su aparición en We Got Married junto a la actriz Kim Siung en 2014. Su proyecto más reciente fue el drama My Military Valentine, que se estrenó en una plataforma OTT el pasado mes de junio. En particular, Sojaerim apareció como invitado en Good Morning FM de NBC FM4U en el pasado mes de agosto para promocionar una obra. Mencionando que había realizado exámenes para convertirse en un experto en fragancias y técnico en procesamiento de carne, en broma lo llamó su formación del futuro esposo. Como Sojaerim había participado activamente en transmisiones hasta hace poco, la noticia de su fallecimiento ha sido un shock para muchos fanáticos. El hecho de que su cuenta de redes sociales se haya cambiado recientemente a Long Journey Begins también ha agregado preguntas sobre su fallecimiento prematuro. Nuestras condolencias a su familia y amigos. ¿Y Eric de The Voice comparte por error una foto de un condón en lugar de un pepero? Algo divertido ocurrió cuando Eric, miembro del grupo de The Voice, confundió accidentalmente los condones con palillos de pepero y publicó la foto en las redes sociales. El 11 de noviembre, en celebración del Día Pepero, Eric publicó una carta escrita a mano para sus fans junto con una foto de lo que pensaba que era un pepero. Lo subtituló ¿Podría comprar 4,03 millones de palitos pepero para los derbi que adoro? Sin embargo, los peperos que compró resultaron ser preparativos diseñados para parecerse al empaque de pepero, creados como producto especial para el Día del Pepero por una tienda de conveniencia y un fabricante de preservativos conocido como Love Day 11.11. Este producto de preservativos de edición limitada estuvo disponible solo hasta el 11 de noviembre. Al darse cuenta de su horror, Eric se dirigió con humor a sus fans a través de una aplicación de comunicación con ellos y les dijo ¡Feliz Día del Pepero! Honestamente estoy tan avergonzado en este momento me quiero esconder durante una semana. Después de que surgió una controversia sobre un diseño de condón parecido al de Pepero, el fabricante Baran Sangak emitió una disculpa. Y la policía descubrió un testamento en la escena del fallecimiento de Song Yairim. El actor Song Yairim ha fallecido. Y con esto ha dejado una carta que muchos están especulando qué contenido tiene. Según la policía, Song Yairim fue encontrado fallecido en un apartamento en Son Donggu, Seúl. Aunque no se ha confirmado la causa del fallecimiento, en el lugar se encontró un testamento de dos páginas y un concentrado de nicotina. El funeral se llevó a cabo en una funeraria de Yeyudo el 14 de noviembre a las 12 pm hora coreana. Y el lugar de entierro será el crematorio de la ciudad de Seúl. Mientras tanto, Song Yairim debutó en 2009 en la película Actrices. Y el exintegrante de Exo Lujan está envejeciendo al revés. Según los fans, parece 10 años más joven. El exmiembro de Exo Lujan tiene 12 años más ahora que cuando debutó como líder. Pero su apariencia ha impactado a todos por lo joven que se ve y muchos dicen que realmente se está volviendo más joven. Si quieres ver esta foto, más adelante te la estaré compartiendo. Exo actualmente tiene 9 miembros. Xunmin, Suho, Lei, Baekhyun, Chen, Changyol, Dio, Kai y Sehun. Cuando el grupo debutó bajo SM Entertainment en 2012, había tres más. Chris Wu, Tao y Lujan. Chris Tao y Lujan dejaron Exo en medio de batallas legales con SM. Desde que dejó Exo en 2014, Lujan ha continuado su carrera como cantante solista y actor, acumulando logros y premios en el camino. Ahora tiene 34 años. Supuestamente después de ver sus fotos recientes, algunos fans están sospechando un poco. ¿Está envejeciendo al revés? Creo que sí. A modo de comparación, aquí hay varias fotos de Lujan pelirrojo tomadas en un fan meeting de Exo en el verano del 2013. Aunque Lujan de 23 años es ciertamente más joven aquí, no aparenta que haya una brecha de 11 años entre este Lujan pelirrojo y el Lujan pelirrojo de 34 años. ¿Te parece que está envejeciendo al revés? Déjamelo en los comentarios. Y buenas noticias para los fans de Jin. Jin de BTS visitará The Tonight Show con Jimmy Fallon. El 13 de noviembre, hora local, el famoso programa de entrevistas publicó un video del adelanto de la próxima actuación de Jin como invitado en el programa. En el debut en solitario de Jin The Tonight Show, Jin se presentará en el programa el 20 de noviembre a las 11.35pm ET. Si bien BTS ha hecho numerosas apariciones grupales en The Tonight Show, el próximo episodio será la primera vez que Jin aparezca en solitario. Antes de su aparición en The Tonight Show, Jin publicará su primer álbum en solitario Happy el 15 de noviembre a las 2pm hora coreana. No te lo pierdas, posiblemente estaremos en directo viéndolo. Así que suscríbete. ¡Suscríbete al canal! Y el ex-manager de Son Yerim habla sobre el actor fallecido. Son Yerim falleció inesperadamente a la edad de 39 años. Ayer mismo y muchos de sus colegas y fans han estado expresando su remordimiento por la pérdida. Las palabras de su ex-manager a los medios del 13 de noviembre ahora han sido tendencia. El manager, quien supuestamente trabajó con Son Yerim durante dos años, expresó, El actor Son Yerim era como un hermano mayor para mí. Aprendí mucho de él mientras trabajábamos juntos. Continuó, Cuando estaba pensando en dejarlo y luchar por mi futuro, él también se preocupaba y hablaba conmigo. Nos divertíamos trabajando juntos en el set y en sus días libres a veces lo acompañaba cuando salía a dar paseos en motocicleta. El manager compartió que lamenta no haber contactado al actor antes de su fallecimiento, diciendo, después de dejar el trabajo no quería hacer una carga para él, así que no ha estado en contacto recientemente. En su sentimiento tan impactante y triste, siempre estaba considerando a los demás y era un actor maravilloso que hacía mucho trabajo voluntario. Como se informó anteriormente, Son Yerim fue encontrado fallecido en la tarde del 12 de noviembre hora coreana en su apartamento en el distrito Songdong de Seúl. También se informa que se encontró una carta de dos páginas en la escena que muchos están especulando que era su testamento. Pero suscríbete pues pronto se estarán revelando posiblemente más detalles que comente la policía.